Queridos muy buenas, yo soy Panzertight, hoy hablaremos de Squad Busters, todo el mundo está jugando el nuevo juego de Supercell. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Y Supercell lanzó un nuevo juego con personajes de Brawl Stars, con personajes de Clash Royale, de Clash of Clans, Heyday y Boom Beach. O sea, en pocas palabras, la mezcla de todos los juegos de Supercell dieron origen a Squad Busters. Porque el menú del juego es prácticamente, chicos, el mismo de Brawl Stars. Es muy similar, tiene muchos personajes, porque ahí encontramos a Dynamite, al primo, Chelly, entre otros. Entonces, el juego consiste en que tú inicias con un solo personaje, independientemente si es un Brawler o un personaje de otro juego. Y luego de eso, ahí tienes que reclutar a otros personajes del mapa. O sea, es como que si fuera un mapa de supervivencia. Entonces, vas reclutando aliados y ahí tienes que recoger oro, abrir cajas, derrotar enemigos, que básicamente es la forma de conseguir oro. De paso que vas aumentando tu XP y a medida que vas abriendo cajas, de una manera vas comprando nuevos personajes. Y así tu equipo va creciendo aún más. Porque cada personaje da una habilidad única para tu equipo. El primo, por ejemplo, serviría como un tanque. Cole serviría también para hacer daño y así consecutivamente. Ustedes irán armando un equipo para que puedas conseguir un máximo de victorias. Por ejemplo, un máximo de victorias contra otro equipo que otros jugadores están formando. Básicamente, es un mapa aún más grande. Algo así como un mapa grande tipo Clash of Clans. Y en ese mapa, básicamente, está repleto de personajes en el mismo momento. O sea, tu equipo con equipos rivales. Solo espero que este juego no sea un poco pesado. Sino todo lo contrario para que se pueda jugar y también, chicos, divertir sobre todo. Pero aclarando un punto, hubo muchos jugadores que reclaman a Supercell del por qué no habían puesto para descarga libre el juego. Otros pedían que se pueda descargar no solo para Android, sino para otros sistemas operativos para otros celulares. Y para que lo puedan jugar y también, chicos, testear por el momento que todavía el juego se encuentra en modo beta. Pero claro, inicialmente Supercell dijo que esto solo estaría para libre descarga por solo 10 días en Canadá. Y que una vez que se cumple esa fecha o ese plazo, lo sacaría y no se iba a poder volver a descargar en ese país. Sin embargo, hasta ahora, no entiendo por qué Supercell lanza sus juegos beta en Canadá. O sea, siempre hace sus evaluaciones en ese país. Y claro, yo no tengo nada en contra de Canadá, pero ignoro el público de allá. Porque cuando vemos que al año llegan muchas celebraciones de varios países, Supercell siempre celebran fiestas de un país, de China. No veo que celebra alguna fiesta de Canadá, o tú sí. Entonces, yo pienso que Supercell tendría que lanzar sus juegos beta en China, por ser el país que más videojuegos o juegos móviles consume. Así que, si tú sabes, comenta abajo por qué Supercell elige lanzar sus juegos beta en Canadá. Y no en otros países que conocemos. Por ejemplo, China, donde Supercell siempre cuida de esa comunidad. Y bueno, pero ayer y hoy día seguimos viendo mucho gameplay de este nuevo juego. Hubo muchas personas hablando de este tema, de este nuevo juego. Pero, a ver chicos, voy a dar mi opinión sobre el juego. Sin embargo, puede ser que ustedes estén de acuerdo conmigo en muchas cosas, o quizás no. A ver, en principio tengo que decir que es un juego repetitivo de Supercell, ¿correcto? Hay que ser sinceros. Por más que yo sea un creador oficial de ellos, tenemos que mencionar algunas cosas. Pero, en principio, tengo que decir que el juego está muy divertido. Eso nadie lo quita. ¿Y por qué es divertido? Porque tiene la misma fórmula de todos sus juegos. Entonces, eso significa que este nuevo juego puede ser un poco repetitivo. Porque ahí formas equipo, ¿eh? Tienes 3 minutos de partida y acabó. El juego es muy parecido también visualmente a Brawl Stars. Hasta da la sensación que este fuera un nuevo mapa de supervivencia. Tanto en el menú como en el propio mapa. Entonces chicos, todo lo que haces ahí, chicos, tiene mucho parecido a Brawl Stars. Y cuando me refiero que tiene la misma fórmula, no solo lo digo para con sus juegos. Sino que los tickets que teníamos en Brawl Stars, prácticamente no se canceló. No se canceló de una manera en general. Porque Squad Busters lo tiene. Este nuevo juego tiene los tickets que Brawl Stars eliminó. Sin contar que, y bueno, todo juego lo tiene. Tal y como el oro, los diamantes, que vienen a ser las gemas. Entonces, podemos decir que es un juego que no sabemos qué tanto va a evolucionar. Porque es una mezcla de los demás juegos de Supercell. Entonces, en principio, no sabemos si el sistema de progresión, por ejemplo, será cambiado hasta que algún día este juego vea la luz globalmente. Esperemos que sí. Sin embargo, esto ya se viene repitiendo. Tal y como ocurrió con esos tres últimos juegos de Supercell. Que era una mezcla también de todo. Y me refiero a Clash Mini. Que también tenía los personajes de Brawl Stars y también de otros juegos. Sin embargo, chicos, hasta ahora no ve la luz. No es lanzado globalmente. Y ojo, eso no quita que el juego no sea divertido. Todo lo contrario, es muy divertido. Pero no sabemos cuánto potencial pueda tener este juego. Si llegará a un punto de aburrimiento o no. Porque si es muy repetitivo, nadie va a querer jugarlo. Porque quieran o no, muchos jugadores ya están saturados por ver los mismos personajes en cada juego nuevo que lanza Supercell. Y claro, no estoy diciendo que eso es malo. Pero si seguimos la línea de juegos de Supercell, tan nuevos juegos no son. Porque si citamos de Clash Royale, de Clash of Clans, nació Clash Royale. Luego Clash Mini. Los mismos personajes de ambos juegos. Y ahí tenemos a otro juego, Clash Heroes. Que, a ver chicos. Que son también los mismos personajes de los juegos que anteriormente mencioné. Y ahora Supercell lanza este juego que tiene los mismos personajes de Brawl Stars. Clash Royale y así. Entonces Supercell está tomando personajes que tuvieron éxito en otros juegos. Y bueno gente, espero les haya gustado el video. Me gustaría saber qué opinan al respecto de este nuevo juego Squad Buster de Supercell. Y claro, yo ya di mi opinión. Creo que este juego es un resumen. Es casi un reciclado de sus juegos. Una combinación brava. Y que, bueno. Esperemos que todos puedan descargarlo en algún momento. Y puedan testearlo. Puedan ver los personajes. Qué tal es. Qué tan divertido puede llegar a ser. Y bueno chicos. Ya estaremos viéndolo eso próximamente. Pero en principio me gustaría saber qué opinas de esta combinación de todos los juegos de Supercell. Para que puedan hacer Squad Busters. No olvides dejar tu panzer like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Chau.